¡Adiós! 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 ¡Ay mismo que hace rato lo diré! ¡Que tú venías a morir conmigo! Por eso es que yo no veo loco conmigo, que ya ha concluido el amor de nosotros Ay, diga, ven y ponte bien conmigo, que yo dé lo mismo por bien de nosotros Ay, di lo que yo lo dije Y hazlo que yo lo hice Para mi querido compadre, el niño querido compadre, el señor compadre Para mi querido compadre, el señor compadre, el señor compadre Para mi querido compadre, el señor compadre, el señor compadre Ay, ven y ponte bien conmigo, que yo quiera a mi povia Y ella haga lo mismo contigo Ay, deje de que yo quiera a mi povia Y ella haga lo mismo contigo No se da cuenta que los dos vivimos y también compadrimos este amor tan grande Quiere inventarse para de sus vivimos como los vivimos y eso no se vale Ay, diga, ven y ponte bien conmigo, que yo lo hice Y hazlo que yo lo hice Ay, diga, ven y ponte bien conmigo, que yo lo hice Y hazlo que yo lo hice Y hazlo que yo lo hice Gracias.